Ella es una rosa muy bonita Una rosa que encontré en el jardín Y con ella me siento feliz Al mirar su boquita tan preciosa Y su cuerpo que es de diosa Mi rosita porque eres tan hermosa La luna será testigo de mi pasión por ti Vida mía tú serás para mí Toda mi felicidad La luna será testigo de mi pasión por ti Vida mía tú serás para mí Toda mi felicidad Ella es una rosa muy bonita Una rosa que encontré en el jardín Y con ella me siento feliz Al mirar su boquita tan preciosa Y su cuerpo que es de diosa Mi rosita porque eres tan hermosa 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 Sentimiento y dolor Sentimiento y dolor Aquí dentro de mi corazón Porque mi reina se ausentó Y cada día sufro por ella Cuando más la quería se fue Mi mente triste quedará Porque no puedo vivir sin su amor Y no quiero pensar que nunca volverá Oye linda princesa si tú regresas Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Cuando más la quería me dejó Mi mente triste quedará Porque no puedo vivir sin su amor Y no quiero pensar que nunca volverá Oye linda princesa si tú regresas Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Oye linda princesa si tú regresas Subo a la cordillera cerca del cielo Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré el caro Muy mal Alors Introdu objetos Suros a la cabrera cerca del cielo Subo a la cordillera cerca del cielo Yo quiero enseñarte a su nombre El espejito en el cual yo me miraba, cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba, cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba, al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, el me ofrece su luz, me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito vivió mis amarguras, a él le contaba todo lo que sentía Él me decía, guarda tu ternura, esa morena te querrá algún día Él me decía, guarda tu ternura, esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad, mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad, mucho lloré pero ya no lloro más El espejito en el cual yo me miraba, cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba, cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba, al ver el llanto en mi suerte tan adversa Pues casi siempre el espejo se nublaba, al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz, me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito vivió mis amarguras, a él le contaba todo lo que sentía Él me decía, guarda tu ternura, esa morena te querrá algún día Él me decía, guarda tu ternura, esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad, mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad, mucho lloré pero ya no lloro más Mi negra se me ha ausentado, a la mar le fue a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes y no la puedo encontrar Linda mi negra, ¿dónde andará? Han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Dejela venir llorando que yo la iré a consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? Oye, Carlos, ¿has visto a mi negra? Una pasión tan sincera, jamás ni bien hallará Linda mi negra, ¿dónde andará? Hallará quien bien la quiera, menos quien la quiera igual Linda mi negra, ¿dónde andará? Han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra, si mi negra llora, le han pagado mal Dejela venir llorando que yo la iré a consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? Carlos Moreno, ya pues caballero Desde que te alejaste, mi amor Que me dejaste en mi soledad Se acabó la esperanza de ser el dueño de tu querer Todas las ilusiones por ti Se volverán tristes al pensar Que el amor y el cariño que tú me dabas se terminó Ten compasión de mí Mira que estoy sufriendo Por el triste recuerdo De tu cariño que ya perdí Ten compasión de mí Mira que estoy sufriendo Por el triste recuerdo Recuerdo de tu cariño que ya perdí Todas las ilusiones por ti Se volverán tristes al pensar Que el amor y el cariño que tú me dabas se terminó Sigo por el sentero Sigo por el sentero, mi bien Hasta el final de mi soledad Y borrando recuerdos Del falso amor que me abandonó Ten compasión de mí Mira que estoy sufriendo Por el triste recuerdo De tu cariño que ya perdí Ten compasión de mí Mira que estoy sufriendo Por el triste recuerdo De tu cariño que ya perdí De tu cariño que ya perdí De tu cariño que ya perdí A la orillita del río Solo me puse a pensar Al recordar tu cariño Triste me puse a llorar ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor La noche las pasó en vela Solo esperando tu voz ¡Oh, oh, 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 oh! Por las noches siento frío Porque a mi lado no está A mi gran Dios le pregunto Para cuando volverá Porque no vuelve mi amor Aliviaría este dolor Las noches las paso en vela Solo esperando tu voz ¿Por qué no vuelve mi amor? Aliviaría este dolor Las noches las paso en vela Solo esperando tu voz La mañana llegó Zoraida Llamando a Cristo a la vecindad Diciendo que ha muerto mi marido Ahora quien me lo va a enterrar Mi compañero de tantos años Hoy me dejó en estas soledades Como no tengo con que enterrarlo Vengo a que me hagan las caridades Como no tengo con que enterrarlo Vengo a que me hagan las caridades No se preocupe No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene que se lo entierro Y si no tiene que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo Toquen la ropa y el mercadito Doña Zoraida si no estoy yo Yo no he venido a ese negocito Pero el entierro se lo hago yo Tenga paciencia y sufra con calma Que su marido no vuelve ya Ustedes dirán que puedo servirle Y esta semana voy por allá Ustedes dirán que puedo servirle Y esta semana voy por allá No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene que se lo entierre Mañana le hago el entierro yo Chupa la compa Chupa la compa Toma Yo te imagino una sirena En una mar de ciudad escondida Yo me imagino un marinero Que atiende siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y la espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar Por fe de risa en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En una mar de ciudad escondida Yo me imagino una sirena Yo me imagino un marinero Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y la espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y la espera para nadar Loca de risa en la espuma del mar RICO RUMBON RICO RUMBON RICO RUMBON El sol te dio sus colores Para que en ti resplandezcan El sol te dio sus colores Para que en ti resplandezcan Por eso linda princesa Eres reina de las flores Por eso linda princesa Tú eres reina de las flores Oye linda princesa Yo te quisiera besar Oye linda princesa Yo te quisiera besar Porque tienes la belleza De una mañana primaveral Porque tienes la belleza De una mañana primaveral No decían que no servían Que rica Así, así mi amor Cuando te miro yo siento Que se me destroza el alma Cuando te miro yo siento Que se me destroza el alma Pero es que en ese momento Tú me haces perder la calma Pero es que en ese momento Tú me haces perder la calma Oye linda princesa Yo te quisiera besar Oye linda princesa Yo te quisiera besar Porque tienes la belleza De una mañana primaveral Porque tienes la belleza De una mañana primaveral Obvidico, mobidico Ojo, ojo Ojo, ojo Es ese Ojo, ojo Soja, ojo Quíoses, quíoses Ojo, jítidos Ojo, jítidos Y moins juntos Te brinco, te brinco, Chespulín, Colón. Légale, légale. El 24 te traje yo, un regalito de Panamá. El 24 te traje yo, un regalito de Panamá. Un buen pesebre y un niño Dios, un arbolito de Navidad. Un buen pesebre y un niño Dios, y un arbolito de Navidad. El 25 en la madrugá, los dos juntitos a su palomar. El 25 en la madrugá, los dos juntitos a su palomar. Este regalo lo guardarás, como una joya lo cuidarás. Ese regalo lo guardarás, como una joya lo cuidarás. Y en el futuro recordarás, que tan feliz fue esa Navidad. Y en el futuro recordarás, que tan feliz fue esa Navidad. Que se vuelve a ver. Como esos tiempos no volverán, vendrán mejores, pero no igual. Como esos tiempos no volverán, vendrán mejores, pero no igual. Como esos tiempos no volverán, vendrán mejores, pero no igual. Como esos tiempos no volverán, vendrán mejores, pero no igual. Eso es eso. Que venga otra Navidad, mi amor.